Listo los guitarristas, ahora sí, nos vamos a través de filmaciones Robles en otro torrente más de la noche, nos vamos en el torrente de Socavón de la Cruz y en el torrente de Socavón de la Cruz, en el cumpleaños del profesor Sánchez nos vamos, inicia el tema del amigo Eugenio Castro el tema de que está bueno, está bueno el tema metenla de mano muchachos sin miedo saludo para mi hermanazo Gatosolo, está por ahí y yo voy a mundo mujer bonita mañana me voy contigo y oiga la mujer bonita mañana me voy con ella guitar solo filmaciones Robles felizmente ahí ando buscando una vieja que tenga mucho dinero para gritarle que la quiero y convertirla en mi pareja no me importa si es vieja si es alta o es flaquita si es tetona o tetoncita y que no se va bien después que tenga chenchen yo le hago cualquier cosita yo le hago cualquier cosita y oiga la mujer bonita y mi vida se fue con ella y oiga la mujer bonita y mi vida se fue con ella Yo sí soy de la montaña Me gusta mirar tus ojitos Besarte con loca pasión Me gusta cuando tú me dices Que yo soy tu dueño Y tu único amor Me gusta cuando tú me dices Que yo soy tu dueño Y tu único amor Señor es una mujer Yo busco para casarme Y si no logro estrellarme Confiado lo voy a hacer Primero ella debe ser Cariñosa y muy formal Y no debe pensar mal Cuando salgo a divertirme Porque debe recibirme Con un cariño habitual ¡Ay, guitarra! ¡Ahí vamos! ¡Vamos entrando, guitarra! ¡Ay, saludos! Y paisana Hasta Tocumen A mi hermano Johnny Morales Mi sobrina Maritza Morales Donde se encuentre Guitarra de la montaña Guitarra mejoranera Yo no soy un picaflor Tampoco soy mujeriego A nunca le niego fuego Para ellas tengo amor No es que sea un seductor Si yo noto sin nada Si observo en la cañada Es más, si ella es tan bella Porque sé que todas ellas Tienen algo que me agrada Guitarra de la montaña Te van a echar la coleco Está comiendo el producto vencido ¡Ale! ¡Ay, Martínez! ¡Ale! ¡Toni Navarro! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Ay, ay, eh, 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 eh! Y mañana ¡Que se doyó! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Morenita! ¡Morenita! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Vete conmigo, cholita! También un Nissan Frontier Marcimino También un Nissan Frontier Del último modelo Con los sillones de cuero Y hermoso se pueda ver También debe de tener Una forrona y bonita Una Prado bien negrita Para este negro pasear Si eso me suelen comprar Yo le hago cualquier cosita Hay algo que yo no escuché bien Que él dijo como que el mofle lo quiero ver ¿Cómo es eso? No entendí No entendí que el mofle lo quiero ver Ella es la mujer bonita y mi vida se fue con ella Ella es la mujer bonita y yo si soy de la montaña ¡Firmaciones Robles! ¡Mildemente ahí! Panamá tiene sus cosas que no las tiene el Perú Panamá tiene sus cosas que no las tiene el Perú La polla era el tamborito y una hembra como tú El puente sobre el canal y una hembra como tú La polla era el tamborito y una hembra como tú Debe de ser campesina O de la ciudad también Solo que conozca bien Del campo con su rutina Debe saber de cocina Es mi primera opinión Que se pasará en el jorón Un buen chichén o una crema Que sea valiente y no tema Cuando duerma en el jorón ¡Ahí, guitarra! ¡Ahí vamos! ¡Vamos entrando, guitarra! ¡Ahí, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Guitarra de la montaña Guitarra mejoranera Morenita linda y bella Tus ojos me están matando Pues me gustan las queridas Pues me gustan las queridas Pues son hembra pareja También me gustan las viejas Porque sí son buena comida En ellas tomo partida Cuando observo su mirada Esas cosas no me infardan No importa que sea sorda Sea flaca o sea gorda Tienen algo que me agrada ¡Ahí vamos! Gente buena ¡Ventele a la mano, muchachos! ¡Ventele a la mano, muchachos! ¡Ey! ¡Ventele a la mano, muchachos! 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 No me importa si es bocacha No me importa si es bocacha O si a ella le falta un brazo A eso yo no le hago caso Después que sea una muchacha Si ande Dios de cucaracha Quemala la pobrecita Y si es color de pepita Y que usted lo lave bien Después que tenga chen chen Yo le hago cualquier cosita Así yo ando buscando una también Yo no pido mucho Música Te fue con ella Llegué la mujer bonita y montuna De mis amores Me gusta Mirar tus ojitos Besarte Besarte Con loca pasión Me gusta Cuando tú me dices Que yo soy tu dueño Y tu único amor Me gusta Cuando tú me dices Que yo soy tu dueño Y tu único amor Ve si no tenga ni un centavo Cuando yo encuentre esta jeva Cuando yo encuentre esta jeva Seguro me casaré Teniendo confianza Teniendo confianza y fe Que sea de edad Bastante nueva Música Le haré la primera prueba La haré en forma gratuita Para ver si es señorita Y si es me casaré Teniendo confianza y fe Que haga buena barriguita Amo guitarra Ahí, ahí vamos Hijo de Juan Núñez Es que va de Capila Saludo Arriba Ahí está el cacao Amo Armando Martínez Dani Navarro Música Guitarra de la montaña Y si es que tiene dinero O si es que ella es pobre Y si es que ella tiene cobre Entonces que más la quiero Música En eso yo soy sincero Si la noto ella callada Es más, si ella está apartada Eso a mí no me embellaca Sea gorda o sea flaca Tienen algo que me agrada Música Y ya Morenita de mi vida Dale un consuelo a mi vida Que yo soy de la montaña Esto es para ti, María Una casita de playa, María Una casita de playa Por lo menos de cuatro pisos Para pasear Te garantizo Cada vez cuando yo vaya Música Y también pasearme en toalla Por toda la orillita Que tenga agua clarita Donde no podamos bañar Si eso me suele Comprar Yo te hago cualquier cosa Muy lindo el La guitarra Filmaciones Robles Humildemente Ahí Música 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 Y yo amé Y yo Oiga la mujer bonita y mi vida se fue con ella Y oiga la mujer bonita y montuna de mis amores Panamá tiene sus cosas que no las tiene el Perú Panamá tiene sus cosas que no las tiene el Perú La polla era el tamborito y una hembra como tú El puente sobre el canal y una hembra como tú La polla era el tamborito y una hembra como tú Las gordas son un primor Las gordas son un primor Mi corazón las aclama Y cuando vamos a la cama Puedo agarrarme mejor Yo las trato con amor Eso se lo garantizo Y en el momento preciso Yo cumplo con mis deberes Ay, porque sin las mujeres Señores, no hay paraíso Así mismo es Vamos, guitarra Guitarra de la montaña Guitarra mejor alera Y si es que ella tiene carro O es que ella tenga yate Dispuesto para el combate Entonces que yo la agarro La verdad lo que le narro Si yo noto su mirada Eso a mí pues no me enfada Yo lo suelo comprender Porque sé que todas mujeres Tienen algo que me agrada Locutor Gracias, como no Oye, Agustín Gracias a toda esta gente que está por acá Amigos La familia Navarro Tony Navarro En de acá de Trinidad de arriba A través de filmaciones Robles Humildemente ahí Sí señor Oigo una cantadera de altura Búscala en Facebook Live Ahí estamos transmitiendo En vivo Firmaciones Robles Sí señor Qué bien, qué bien muchachos Acá Agustín Eugenio El tema que usted estaba cantando Bueno, sí, primeramente Mi hermano Robles Saludo Hasta la doradilla A mi hija Bella, hermosa A mi tres hijas Elvia Judit Jenny Judit Y la negra Por ahí le estoy haciendo una Una, una, una Un pie de Dejo conciencia Ay, qué linda Mi negra Mi negra Es muy bonita Bonita es mi negra Mi negra es muy bonita Llamarte tanto mi alma Eso nadie me lo quita Saludos mi reina Ingenio 4 Tú sabes que Yo te amo Oye, como no Otra vez Estaba contentando Usted El Llamo